El presidente de la República del Perú 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 Y las obras que hoy tenemos a nuestra disposición En nuestras instalaciones Son muestras de ellos Donde se combinan los colores Los colores de tierra Esa presencia Hacia lo que es la pintura marítima Paisajística Que refleja los rostros De ese departamento de la libertad De donde el maestro Saldana ya vive Para nosotros Mi estimado maestro Es un inmenso placer Contar con sus obras Dentro de nuestras instalaciones Instalaciones que no por casualidad Están ubicadas Como le mencionaba En su llegada En un elemento Que forma ícono Dentro de lo que es la arquitectura En Venezuela Principalmente en la región capital Esta estructura Comúnmente conocida Como el Cubo Negro En Caracas Fue Fue Premio Nacional de Arquitectura En el año 1975 Y en su lobby principal Podemos ver Una obra también De nuestro maestro De nuestro maestro Jesús Soto Lo cual es acobijada Por toda esta estructura Que da apertura En función de sus colores En función de su amplitud Ya que Siendo obra Premiada Fue por el concepto De iluminación Fue por el concepto De lo que era La combinación De elementos Como el elemento Tierra En su hierro El elemento Visual En todo lo que corresponde A la luz Que a través de sus oficinas Se puede Denotar También para nosotros En Berger Es un motivo de orgullo Porque tratamos De a través de Sus obras Al igual que han sido También las obras Del maestro Chirino Que han estado También en nuestras instalaciones Brindar Un poco más allá De lo que corresponde A nuestra misión Y nuestra visión Como compañía farmacéutica De la cual también Sentimos el orgullo De haber sido reconocido En Venezuela Por dos años consecutivos Como la mejor empresa Para trabajar Dentro del sector Industrial En general No solamente farmacéutico Y tratamos de que A través de este tipo De actividades No solamente Podamos llevar Una actividad A nuestros empleados Sino también A la colectividad En Venezuela Yo les mencionaba A ustedes Que nuestras instalaciones También son utilizadas Para exacerbar Un poco Aquella condición Que tenemos por dentro Que no es solamente El fungir Como simples colaboradores De una empresa Sino también El nutrirnos A través de todo Lo que es El aspecto Artístico Social Y un poco De la responsabilidad Que como seres humanos Compete Que es ir un poco Más allá De las ocho horas Laborales De verdad A la embajada Del Perú Que nos ha hecho posible Que estas obras Se encuentren El día de hoy Con nosotros Nuestro más Profundo agradecimiento A ustedes Por habernos permitido Y por permitirnos De aquí Hasta el terreno Medio de Agosto El poder disfrutar De sus obras Y a todos ustedes De verdad Nuestro más sincero Agradecimiento Por la presencia Que han tenido Si me encantaría Por favor Darle también La oportunidad Al señor embajador Para que Nos acompañe El día de hoy Y como representante De la comunidad Del Perú Y Venezuela Pues también Me acompañe En esta palabra Que alguien Pueda tener Para con el maestro Faldana Señor embajador Por favor Bienvenido Un aplauso Que se agradece Estoy abrumado Por la excelente Presentación Que ha hecho Si así Supongo que así Hacen los negocios Por eso Que andan Con tantas veces Si Ojalá Realmente Usted ha hecho Una sinopsis De la obra De Saldaña Y le digo Porque Conozco A Demetrio De verdad Hace muchas lunas Y todo lo que Usted ha hecho Es conforme Él viene De un lugar Que realmente Es una simbiosis Geográfica Donde Del mar Desértico Donde no llueve nunca Y cuando llueve 40, 50 años Cada vez Se destruye la ciudad Se torna A pocos kilómetros En una escarpada Sierra Entonces Es un Callejón Que inspira La obra De Saldaña Porque La cercanía De la Sierra Permite Acoger A quienes Pajan En busca De mejores horizontes Y eso Yo creo que Ve casi En todas las ciudades Del mundo Que ahora La migración Del campo A la ciudad Es extremadamente Hasta grave Porque Traducido Un desequilibrio En la población Una congestión En las grandes capitales Y una despoblación En las áreas Agústicas Saldaña En su pintura Dora Esta mesa Esta especie De Es una simbiosis Ustedes ven Él es un genista Pero es un genista Méscara de Sierra Y Méscara de Costa No me acordes Porque Es una Diríamos Otros Chola No sé Ustedes creo que No usan ese Técnico No No usan No usan No usan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.